Dale Muy buenas Guapagusa Marisol Humana Cosa Rica Rayfax número 6 RX Este Las pisas Barra de 35 libras Disco de 15 Y disco de 35 libras Al fuego cruz No es el arco Celar, celar Con el toque No es el arco 哦 El arco El arco El arco Algo O El arco states Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.